y que nosotros hemos estado informando y hemos estado atendiendo una pregunta para pasar donde en las próximas semanas van a haber muchos más resultados en la distribución de los fondos federales probablemente como unos 500 millones de restas que queda sin entregar, 500 millones que queda sin pagar han culminado el proceso de solicitud el proceso los 1.200 dólares estas conversaciones que ha tenido el departamento de hacienda acá hay dos asuntos de poderlo someter, fuimos al primer territorio en someter esta información y así nos lo hizo saber el IARES dándole premura a esa primera solicitud ahora, incuantificable con un compromiso genuino de poder reduccionar de manera tal de no poder garantizarle unos pagos mucho más adelantados de lo que experimentó Puerto Rico en el 2009 actualmente eso no es una información que el departamento de hacienda ni el gobierno de Puerto Rico se estructura el tiempo que toma un tiempo pero yo no quiero que piensen que está arrastrando los pies con esto y que no tenemos la conciencia de el contexto que reconocemos pero también tenemos los retos operacionales que con los recursos que se tienen se trabajan de la manera humana secretario y lo menos por favor hacer manifestaciones que pudiesen desmotivar a nuestros empleados trabajando horas larguísimas para poder completar estos planes de distribución que siempre se hablaron de fases desde su inicio y esas fases se han estado completando a la mayor brevedad posible yo anda yo no te puedo dar un un timeline levantar una una data esencial para poder arrastrando secretario déjeme déjeme comentarle algo nuestros empleados están trabajando súper diligentemente y están sumamente comprometidos para pagar esto a la brevedad posible hay resultados palpables Dios lo oiga Dios lo oiga ojalá que así sea sobre todo se refleje en la cuenta de banco de las personas participantes gracias secretario le agradezco gracias